Estamos tú y yo en mi habitación Tú me estás provocando y eso a mí me estás gustando Tú quieres que lo haga lento, suave, rápido, lento Suave, rápido, rápido Caliente se siente cuando tu cuerpo entra en ambiente Tu mirada ardiente, piensa y siente Ella es la que no entiende, la que conmigo tira de frente Que migra como ella, como ella nadie me comprende Y yo aquí súbelo, dale mételo de embo Nos estamos robando el show Mena síguelo, hagámoslo lo moderno Como de alcohol y que va a cogerlo Activa, motiva, contigo no se falta nada Activa, motiva, contigo Tú quieres que lo haga lento, suave, rápido, lento Suave, rápido, rápido Que lo haga lento, suave, rápido, lento Suave, rápido, rápido El tiempo pasa volando cuando estoy contigo Consumiéndonos, dándonos castigo Tú y yo, no hace falta nada más Así que lo pasa bien cuando estás conmigo Y yo contigo No pares mami de pelear Síguelo, báilalo sin parar Dale que tú tienes la llave que me pone a actuar Estamos tíos Estamos tíos En mi habitación En mi habitación Me estás provocando Y eso a mí me está gustando Tú quieres que lo haga lento Suave, rápido, lento, suave, rápido, rápido Y voy, la diferencia Junto a Cheo, baby Playback Records La compañía DJ Jockey DJ Jockey DJ Jockey Miles de cantantes de reggaeton Mostrando diferencias entre el montón Lento, suave, rápido Lento, suave, rápido, rápido Lento, suave, rápido, 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 rápido Gracias por ver el video.